A Ica está llegando todo, poco a poco. Han llegado un montón de negocios. Es un negocio familiar. Todos trabajamos, estudian, pero a la hora de la chamba ellos tienen que estar conmigo en el negocio apoyando. Tenemos que entregar los costales de fertilizantes a los diferentes lugares. Chincha, Pisco, Nazca, Ica. Es pesado, son costales de fertilizantes que pesan 50 kilos. Son 10 también, 10 también para Piscoa. Sufran de dolores de espalda, riñones, por eso han tenido que ir al médico. Les ha dado un tratamiento y en todos esos lugares siempre hay un Incafarma, siempre. Y los precios son los mismos. Yo que soy una persona de negocio siempre estoy pensando en el ahorro. Porque yo he hecho la comparación con otras goticas y para mí Incafarma se lleva a todas en cuestión de precio. Y me tiene a mis hijos sanos. Incafarma. Más salud al mejor precio.